Yo no puedo entender Cómo puedo aceptar Yo no puedo desfiar Tu rostro de mi mirar Fue como un cerrar de ojos De repente sucedió Algo más fuerte que Tú y yo A veces intento preguntar Pero por dónde empezar Mi mente se confunde Él ya no quiere más pensar Mi corazón se asusta Y yo no puedo controlar Solo sé que quiero te amar No me preguntes por qué Ya intenté de todo Pero es bien más profundo De lo que aparenta ser Solo sé que quiero te amar ¿Por qué no quieres comprender? Sé que parece absurdo Mas no me importa el mundo La verdad es que yo Yo amo a usted Solo sé que quiero te amar No me preguntes por qué Ya intenté de todo Pero es bien más profundo De lo que aparenta ser Solo sé que quiero te amar Solo sé que quiero te amar ¿Por qué no quieres comprender? Sé que parece absurdo Mas no me importa el mundo Mas no me importa el mundo La verdad es que yo Yo amo a usted Solo sé que quiero te amar Te amar Te amar Solo sé que quiero te amar Solo sé Solo sé Solo sé que quiero Solo sé que quiero te amar No me preguntes No me preguntes No me preguntes Solo sé que quiero te amar Sepúlpildo